...no va a tener una fiesta vernacular. Isabela. A esta gente hay que decirle las cosas claras, madre. Isabela, esta gente es también la familia de tu nieta. ¡No se está atacando, madre! ¡No, no, no! No se puede razonar con esta gente. ¡Peter, qué es el escopete! ¡No, no, no! ¡Cómo son de prepotentes! ¡No, no, tío, tío, tío! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Llámonos por el día, madre! 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 ¡Ya, a ver! ¡Comienzo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, no. Estamos organizando la fiesta de bautizos, es todo. ¡Eso, eso! A ver, ¿por qué no dejamos que la Grace decida? Perfecto. ¡No way! ¡No, pero, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? A ver, a ver, mi Grace, ¿quién prefieres que organice el bautizo? ¿Nosotros? ¿O los maldiles? Mira, ¿cómo es el pú? Nada que decidir. Tú solamente llevarás a la bebe el día del bautizo y nosotros nos encargamos del resto. Pero deja que Grace opine. A ver, a ver, a ver, antes que nada. ¿Va a haber chelas? Por supuesto. ¡Cerrado! ¡Vámonos, compadre! ¡Oigan! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te vas a quedar mal! ¿Cómo que te hago? Hijita, hijita, ¿qué dices? Mami, la señora Francesca está siendo bien buena al regalarnos la fiesta. Pichón, que fue que te volteaste, ¿eh? Ay, ¿qué? ¿Tú quieres pagarlo todo como padrino? No, no, síganlo más entonces. Pero al menos déjenos poner la banda, pues. Y el vestido. Sí. La música ya está contratada y el vestido lo están trayendo en una semana de París. Mami, todo está listo. No te pongas así. No te preocupes, hija. Yo entiendo. Está bien. Vamos, Charito. Lo siento, bueno. Nos hubiese encantado contribuir. A mí en especial, porque siento que el tema de la decoración... Yo lo puedo abarcar de una manera muy increíble. Vamos, hijita. Pero bueno, me siento un poco frustrada, pero no importa. Cuando llegue la primera comunión... Bueno, todo se lucirá. Ay, felizmente entendieron. Ellos querían hacer un ayunzo. Ay, esa gente se lo pegó. Esta gente es mi familia, señora Isabel. Eh, Grace, tú ahora formas parte de esta familia. Gracias, señora Francesca. Voy a llevarle el almuerzo a Nicolás. Permiso. Ay, estos cholitos. Porque todo lo convierte en un drama social. Ay, lo mejor será que hable con la señora Grace. Ay, pero no puedo hacer eso. Le rompería el corazón. Ay, ¿por qué el señor Nicolás se tenía que fijar en mí? Pero sí logro que se fije más en la señora Grace. Sí. Tengo que hablar con ella de mujer a mujer. No sabes lo contento que se puso papá cuando le llevé el almuerzo. Claro, obviamente tu abuelo se molestó. Pero mientras papá esté feliz... Pasa. Un saludo. Señora Grace, ¿no quiere que haga dormir a la bebé? No, se acaba de despertar, no te preocupes. Ah, ¿y no quiere que yo juegue con ella para que usted haga otras cosas? ¿Otras cosas? Eh, sí, sí, no sé. Ir a la peluquería, ir al spa. ¿Alguna vez ha ido a un spa? Es bien bonito. Una vez la señora Francesca me llevó. ¿Pero qué voy a hacer yo en un spa, monstruo? Entonces puede ir de compras. Hay ropa linda. Me parece. O la señora Isabela te mandó a hablar conmigo. ¿La señora Isabela? No. Ella no me mandó a decirle que no descuide tanto su apariencia. ¿Entonces? Ay, es que yo soy bien buena. Y un sete es bien bonita. ¿Y le puedo hablar de mujer a mujer? Sí, claro. Debería arreglarse un poquito más. Pero a mí me gusta como me veo y a Nicolás también. Ay, no lo dudo. Pero podría ir a una peluquería y cambiarse de look. O ir a una boutique y comprarse un montón de vestidos. Uno para cada día de la semana. Hacerse la manicure, pedicure. Montserrat, ¿por qué me dices todas estas cosas? Ay, por nada. Veo que no me necesita. ¿Sí? ¿Ah? Perdón. Sí, ya voy, ya voy. Permiso. Está loquita. Está loquita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, sigue ensayando tus cantos gregorianos. Estoy seguro que llegarás a ser el primero del monasterio. ¡Pare! Padre, la pichón me dijo que quería hablar conmigo. Sí, sí, es Joel. Es Kevin. Quiere saludarte. No, no, no. Dígale que no estoy, pe. No se apálta, pe. Ahí nomás. Creo que ya lo escuchaste. Sí, sí. Ok, ok. Pobre Kevin. Solo quería saludarte antes de empezar su ayuno. Bueno, ya, le dejo un mensaje de vos, pe. Más bien, estoy. A ver, soy todo oídos. ¿Cómo es? Bueno. Tenemos que charlar sobre las funciones del padrino ante la vida del bautizado. ¿Funciones? ¿Qué? ¿Había esa vaina? ¿Cómo es? ¿Qué? No vas a pensar que solamente el padrino regala en el cumpleaños y en la Navidad, ¿no? Debes velar por el crecimiento de la fe de la pobre criatura. Debes acompañarlo en los primeros pasos de su vida. ¿Qué yuca? ¿Qué yuca es el padrino? Ya, pe. Pero todo sea por no le franchesca, pe. Ya, ya, ya. A ver, ya, chártame la charla, pe. No podemos empezar todavía. ¿Por qué, pe? Porque estamos esperando que llegue... Disculpe la demora, padre. La madrina. Te llegas justo a tiempo, Fernanda. Qué bueno. Hola, Joel. Hola. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la charla? Padre, ¿se va a demorar mucho? Depende de lo que tú consideres mucho. ¿Una hora? Es que ahora soy cogerente de la constructora y... ¿Cogerente? ¿Qué es eso? Un trabajo muy importante que mi nona me ha encomendado. ¿Ah, sí? Bueno, sí. La charla durará una hora. Joel, espero que tú no tengas inconvenientes con el tiempo, ¿no? Bueno, padre. La verdad, yo tampoco dispongo de mucho tiempo, ¿ah? Porque tengo cosas muy importantes que atender con mi nueva... Amixera. ¿Tienes nueva Amixera? Sí, una más recachacha y más pituca que tú. Ah, qué bueno. Me alegro por ti. El bautizo es el primero de los sacramentos que todos tenemos que hacer. Te mueres celos, piscionante. Te mueres celos. Joel, por favor, ¿de qué estás hablando? ¡Eres el viernes! ¡Eres el viernes! ¿Qué tengo que aceptar, Joel? ¿De qué hablas? ¡Que todavía te late! Pero, chicos, chicos, creo que no es un buen... ¡Eres el viernes, por favor! ¡Eres el viernes, por favor! ¡Eres el viernes, por favor! ¡Ah, no! Esto es el marzo. Padre Manuel, discúlpeme, pero más tarde regreso a escuchar mi parte de la charla. Con permiso. Pero, Joel, no te vayas. ¿Qué es eso? Bueno, padre, lo siento también yo, pero yo también regreso después por mi parte, ¿ya? Pero, hijo, es lo que más he hecho yo puedo decir... ¡Joy! ¡Dios mío! Con estos padrinos, ¿qué le esperas a pobre criatura? Si cree que porque ahora es cogerente en la constructora, me voy a volver a fijar en ella, está bien equivocada. Ya fuiste, ¿ya? Grandita, ya fuiste. ¡Y lo peor de todo es que voy a tener que seguir viéndolo! ¿Quién será su nueva amiguita? ¡Suscríbete al canal!